Este proyecto nace por una formulación que hace en su momento Casa de Pensamiento. Este proyecto se presenta ante varios cooperantes de corte internacional, entre ellos SAI, que es el Fondo de Estudiantes y Académicos de Noruega. A finales del 2016 se aprueba el proyecto para construir las Catedras de Paz en 10 instituciones educativas indígenas afectadas por el conflicto armado. Acá en el norte del Cauca, por la orientación de la anterior consejería, pues se tomó la decisión de que fuese una institución, al menos por cabildo o por plan de vida. La población meta está en jóvenes entre 12 y 19 años, como el proyecto es a 5 años. Entonces iniciamos el año pasado trabajando con grados octavos, con el objetivo de que cuando ellos estuvieran en un décimo o en once, pues pudieran ver todo este proceso de construcción. Ellos pudieran estar muy cercanos y supervisar, digamos, acompañar y orientar en sus instituciones. Pero también generar un ambiente propicio con cultura de paz, con pedagogías y herramientas para los chicos, para que puedan aportar en este escenario nacional que nos encontramos, en este contexto político. Que puedan ser, digamos, que gestores de esta transición en la que nos correspondió a muchos jóvenes vivir hoy en Colombia. Creemos, pues, que los proyectos son vehículos o herramientas, pero que de fondo lo que deben servir es para potenciar ese trabajo que se hace desde las comunidades, bajo la orientación, pues, de las autoridades, de los mayores y, pues, digamos que el derrotero siempre ha sido los mandatos comunitarios que han salido en los distintos espacios de decisión. Bueno, pues, este es el territorio de Canoas, como podrán ver en rojo, que significa las rutas de resguardo. Como ven, pues, eso que no cultivamos lo que son cultivos ilícitos, sino que pasan por ahí. Esas son las vías que ellos tienen. Bueno, el azul son los conflictos que hay entre organizaciones. Como podrán ver, es la OPIC y el Jabil de Indígena. El morado son los conflictos intrafamiliares y de alcoholismo. Como podrán ver, cerca del colegio hay una cantina y más abajo hay una caseta que casi cada ocho días lo prende. Bueno, acerca de los contenidos y como toda la mirada pedagógica y metodológica que ha tenido el proyecto, inicialmente arrancamos clarificando esos conceptos de paz, conflicto, violencia, para entender un poco cómo lo están asumiendo los jóvenes. Porque, pues, partemos de un principio que esa paz no es solamente un acuerdo político entre élites de las dos partes, sino más bien es una actitud frente a la vida y un proceso que contempla varias dimensiones y varias áreas de la vida social. Nuestras metodologías no van en clases magistrales, sino más bien construyendo un conocimiento con ellos. Lo que estamos ahorita es en la formación de los semilleros de investigación. Estamos trabajando pedagogías y metodologías desde el arte comunitario. Tenemos tres herramientas metodológicas muy interesantes, que son el grafiforo, a través del graffiti, pues mostrar un poco de esas características, de esos actores, de qué está pasando en mi territorio. Tenemos imágenes semillas, que nos permiten también investigar a partir de imágenes, porque a veces a los muchachos les cuesta mucho que se les ocurran preguntas, o no saben cómo abordar una discusión o hacer una entrevista. Buenos días, yo me he estado en campo. Me he estado preguntando por qué se han discutido, silícitos o ilegales en las montañas. Es porque la gente se fue yendo por las montañas, porque los terratenientes se apropiaron de la tierra plana y no dejaron trabajar, entonces ya echaron por la montaña y no tenían más recursos que ponerse a secar marihuana y se visitaban por un grupo desarmado con las cuales. Buenas tardes, me llamo con David Rocha y yo les voy a narrar la historia de Susa Fez, donde es una joven que por medio del alcohol y drogas, ella pierde el sentido y se junta con otra persona donde tienen relaciones sexuales, donde ella no se protege y ella queda en embarazo, donde ella se da cuenta por una prueba de embarazo. Entonces ella decide contarle a su novio con el que estuvo, donde él la rechaza. Esperamos que este trabajo sirva mucho a los planes de vida y a las autoridades, que podamos generar jóvenes con mucha conciencia, con mucha formación política, responsables y que asuman este contexto con todos los retos, con todos los desafíos que trae, que esas habilidades investigativas que estamos desarrollando en ellos puedan servir una vez ellos terminen su proceso escolar para que puedan potenciar el trabajo que se está haciendo desde los planes de vida. Gracias por ver el video.